¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información, visita weusecoins.com El año 2009, 3 de enero, a las 16.15 de la tarde, GMT, un programador desconocido, en un lugar desconocido, arranca su ordenador y empieza la cadena de bloques. Nace Bitcoin. Vamos a ver que Bitcoin es mucho más que una moneda y que Bitcoin nos puede llevar a cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar. Va a ser una revolución social y política, pero mucho más allá de lo que es la moneda. Es la innovación probablemente más importante desde la aparición de Internet. Como sabéis, es un sistema para pagar de punto a punto, cruza fronteras, va a cualquier punto del mundo, es confidencial, si queremos que sea confidencial, es privado, es seguro, no tiene costes de transacción y es algo que podrá ser disruptivo. Pero Bitcoin es solo la primera aplicación de lo que nos va a traer la cadena de bloques. Es como el telégrafo que se mueve por un par de, la información se mueve por un par de cobre y hace que la información se distribuya a todo el mundo. Luego aparece el teléfono que también se mueve por un par de cobre, la información. Y luego aparece Internet. Pues Bitcoin es como si estuviésemos todavía en la fase del telégrafo, de las cosas que nos va a traer, de la tecnología subyacente a Bitcoin. Bitcoin es una plataforma para el consenso descentralizado. Y vamos a ver qué es eso. Bitcoin no tiene ningún gobierno, no tiene ningún banco, no es propiedad de ninguna empresa. Es un protocolo en la red. Vamos a ver, ¿quién había oído hablar de Bitcoin antes de hoy? Todos, ¿no? ¿Quién posee una fracción o un Bitcoin? ¿Quién transacciona con Bitcoin? Muy bien. Vamos a ver. Esto del dinero virtual a la gente le asusta un poco. ¿Dónde tengo para pasar la diapositiva? Pero vamos a ver que ya hay ejemplos. Año 2004, Nairobi, Kenia. Esta pobre mujer no tiene dinero para pagar la comida de sus hijos. Pero va al tendero y le dice, te cambio por unos litros de leche, te puedo dar unos minutos de telefonía móvil que tengo en mi móvil. Y entonces, en virtud del protocolo que tiene la telefónica de Kenia, los minutos de telefonía móvil empiezan a usarse como moneda. La telefónica de Kenia se da cuenta de que la gente está transaccionando con sus minutos y observar lo que pone aquí, comprar cosas, enviar dinero. Pesa en su ajili quiere decir dinero, dinero móvil. En pesa es un 30% de Vodafone. Yo estuve hace unos años en Nairobi y cuando ibas a pagar un café, le decías al camarero cuánto era, a lo mejor eran 10 céntimos, micropagos pequeñísimos, y el camarero te señalaba que tenía un cartel que ponía esto, marcabas la cantidad, marcabas este código, y ¡pim! el dinero aparecía en el teléfono móvil del dueño de la cafetería. Fijaros que aquí apropiadamente el dinero fiduciario aparece tachado. Dinero repelido. Luego esto del dinero electrónico ya nos llevan bastante ventaja. Nosotros todavía pensamos que con nuestra Visa y Mastercard, que es de los años 50, y nos están adelantando por la derecha. Vamos a ver qué cosas nos puede traer Bitcoin. Bitcoin en principio significa la separación dinero-estado. Bitcoin es una base de datos donde entran cosas y no sale nada. Vamos a ver cómo funciona, o vamos a repasar un poquito cómo funciona Bitcoin. Cuando hay una transacción, cuando yo te paso a ti una porción de Bitcoin, un Bitcoin o 0,015 Bitcoin, eso es una transacción. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, la dirección de donde sale el dinero, la dirección a donde llega el dinero, la fecha y la hora. Vamos a repartir esto. Eso es una transacción. Otra transacción, tú le pasas dinero a otra persona, de aquí o de aquí a Australia, y aparece de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero, la fecha y la hora. Eso es una transacción. Entonces, hay unos señores que le vamos a llamar mineros, que son los que estabilizan el sistema. Ellos cogen 30, 40, 100 transacciones, las ponen en un bloque, le añaden el resumen del bloque anterior y con ese bloque le pasan una fórmula matemática y el primero que lo hace, dice, he sido yo. Lo comunica a toda la red y el sistema le paga a cambio 25 Bitcoins. Esos Bitcoins no han salido de ningún sitio, salen de la nada. Es una gratificación para mantener el sistema de estos señores que le dan estabilidad al sistema, que se llaman mineros. ¿Por qué se llaman mineros? Porque se les parece mucho al minero que va acabando en el monte y encuentra pepitas de oro. Observar que al igual que el oro, el Bitcoin no es el pasivo de nadie, como ya podréis adivinar. Entonces, Bitcoin, ¿en qué se diferencia y qué ventajas tiene respecto al dinero fiduciario? Bueno, pues que se incrementa con una forma predecible, ordenada, algorítmica. Habrá un máximo de 21 millones de Bitcoin, no habrá más. Solo 21 millones. Es una moneda deflaccionaria y el último Bitcoin aparecerá en el año 2140. Como os digo, no es el pasivo de nadie, se transacciona con total facilidad. Lo podéis mandar de aquí a Japón, rapidísimo, sin comisiones. Sin prácticamente comisiones. Habrá que redefinir, lo digo en broma, la palabra liquidez, porque esto ya no es líquido, es gaseoso. Se va como el aire. En el primer mundo tenemos el euro y el dólar. Entonces, esto nos parece un poco... Pero imaginaros en Venezuela, en Argentina, en el África subsahariana, donde hay monedas fiat que son ya prácticamente repelidas por la gente. Pues probablemente que esta revolución nos venga de países no del primer mundo. Y vamos a ver qué es esto del consenso. Como veis, vamos a ver. Antiguamente la propiedad, o hasta ahora la propiedad, emana de la jerarquía. Teníamos reyes, ministros, obispos, editores de prensa, notarios, registradores, dueños de medios de comunicación, que son los que nos daban autoridad. Y ahora aparece otro mecanismo de ponernos de acuerdo, que es el consenso. Es que todo el mundo conoce las transacciones. Esto es muy importante y veremos que esto va a tener... La cadena de bloques va a tener una gran repercusión en el futuro. Aparecerán un montón de monedas. Ya hay más de 100 monedas funcionando con los algoritmos similares a Bitcoin. Una pues, ahí está, Mastercoin y Bitshare, que se dedican a la transacción de acciones. Litecoin, que tiene un algoritmo similar de minería, pero más sencillo y más rápido, que consume menos energía. Namecoin para los dominios de Internet. Una muy graciosa que se llama Darkcoin, que es para la opacidad fiscal. Dark de oscuro. Entonces son monedas que a lo mejor no siguen un ámbito geográfico, que nacen sin ningún valor y que agrupan gente con intereses similares. ¿Y quién dará valor a esas monedas? Pues el que mucha gente o la acepte o no la acepte como moneda. Cuando lo comparamos con el dólar, ¿por qué le tenemos más cariño al dólar? Que al final está en manos, una economía de 300, bueno, la economía mundial en manos de 12 druidas, que se reúnen con la sacerdotisa jefe en Washington, con unos, no sabemos con qué, son amigos del presidente, no son amigos del presidente, le quieren a... ¿Por qué hacen lo que hacen? Pues no lo sabemos, ¿no? Y además sus deliberaciones son secretas. Fijaos esta forma de cambiar dinero de sitio donde deja a Wells Fargo, a Western Union, donde deja a las grandes corporaciones bancarias, te convierte en un banco a cualquier individuo, ¿no? Y ahora vamos a ver lo más desafiante que tienen los algoritmos de Bitcoin. Vamos a ver las organizaciones distribuidas autónomas, que ahí es donde viene verdaderamente lo sorprendente y lo que va a tener un gran futuro. En inglés le llaman DAX, ¿no? Corporaciones distribuidas autónomas. Hasta ahora el dinero ha sido propiedad de personas o asociaciones de personas. Pero ahora imaginaros dinero poseído por líneas de código. Líneas de código que viven en la cadena de bloques, o sea, por programas que tienen activos, tienen cuentas de resultados, tienen dinero y pueden tener hardware propiedad de ellos. Y esa DAX, esa corporación distribuida autónoma, puede ser a su vez propiedad de seres humanos o de otra DAX, ¿no? Esto nos lleva a cosas muy curiosas, ¿no? Es como si los contratos legales se transformaran en contratos algorítmicos. Por ejemplo, ¿qué le podríamos dar a...? ¿Qué podríamos dar con esto? Ha sido una cosa sencilla. Pues, por ejemplo, el registro de la propiedad. Todas las escrituras de todas las viviendas se pueden introducir a la cadena de bloques, de forma anónima, si queremos, puesto que las claves son, como habéis visto, aquí tenéis una clave privada y una clave pública. La clave pública es donde hay, es el número, como si dijéramos, el número de vuestra cuenta corriente. Es donde hay que mandar el dinero. Pero el dinero no sale de ahí si no tenéis la clave privada. No sé si se han repartido bastantes papelitos de estos. Para poder sacar el dinero necesitáis la clave privada. Vamos a ver. Bueno, esta sería la clave pública y esta la clave privada. Entonces, la clave pública se la dais a todo el mundo. La podéis poner en donde queráis, en vuestra página web. Y aquí es donde os mandan el dinero. Pero solo podéis sacarla si tenéis la clave privada. Entonces, podríamos montar un registro de la propiedad, donde toda la escritura, la propiedad de los coches, la propiedad de las sociedades, todo el tema de notaría y registros podría estar en la cadena de bloques. Podríamos hacer préstamos peer-to-peer. Tú quieres un préstamo, lo sacas a subasta en la red, y alguien que cumpla las condiciones, pues te lo puede dar. Podríamos hacer crowdfunding, como sabéis, dinero para financiar un proyecto entre mucha gente, ¿no? Por ejemplo, otro empleo que se me ocurre, que es muy curioso. Una ONG. Imaginaos una ONG. ¿Cuál es el principal problema de las ONGs? Que de cada 100 euros que reciben aquí en el primer mundo, realmente, ¿cuántos llegan al tercer mundo? A lo mejor no llegan ni la mitad. Pues imaginaos una ONG, que es un contract, que es un código, que está en la cadena de bloques, transparente, todo el mundo puede ver lo que hace, que se dedica a recoger dinero aquí en España, en el primer mundo, e imaginaos que hay, no sé, por ejemplo, un terremoto en Haití. Ese contract de forma automática puede estar repartiendo el dinero que recibe aquí, lo puede repartir en la zona devastada, con tal de que la telefónica de Haití le ceda, le comente cuántos teléfonos había, los números de teléfono que había en el momento del terremoto, en el sitio del terremoto. Y entonces el contract coge el dinero que recibe en España, y lo manda a Haití de forma automática, lo divide, 80.000 personas, pues lo divide por 80.000. Y va dando dinero a Haití. Y no como lo hacemos ahora, que mandando aviones llenos de arroz a Haití, pero si la cosecha sigue, si ellos tienen arroz, pero algún listo en Bruselas ha leído que los haitianos comen arroz, entonces venga a mandarles camiones de arroz o aviones de arroz, pero si no quieren arroz, si lo quieren son antibióticos, dejarles que ellos compren lo que les dé la gana con su dinero, entonces vaya gente y funciona el mercado, y si necesitan penicilina, que compren penicilina, pero no arroz, y venga a mandarles arroz. No sé si me explico. Deja que sea el mercado el que ellos con dinero compren lo que necesitan. Y lo están recibiendo de forma automática y no se pierde dinero, no hay corruptelas, no hay gastos de transacción, de forma automática. Es sorprendente lo que se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas, estoy poniendo ejemplos. Podéis hacer, por ejemplo, una compañía de seguros. Imaginaos que hay un grupo de agricultores que, bueno, por ejemplo, del trigo, de la cebada, ellos se ponen de acuerdo, están dispersos por toda España y hacen una mutualidad. De tal forma que si la temperatura baja de 0 grados en el mes de marzo y se les llena la cosecha en tal punto, pues ellos reciban dinero automáticamente de ese contract, de esa cadena de bloques, de ese contrato que está en la red. Insisto, sin gente que lo manipule, sin gastos prácticamente. Ya usamos algunas DAX, ¿no? Ya estamos, ya de hecho usamos unas cuantas. Mi abuelo tenía la enciclopedia espasa, que eran 100 tomos, una parentera llena de libros. Entonces, si tú le explicas a una persona de aquella época que habría una enciclopedia que se pudiese editar los artículos, que de forma consensuada se modificaran esos artículos y que encima fuera gratis, te diría que estás loco, que esto se hace con autoridad, cada uno pone, hay unas personas autorizadas que ponen los artículos y se acabó. Esto se llama Wikipedia, ¿no? Se hace por consenso, se hace de forma distribuida, unos algoritmos conocidos, que alguien quiere editarla en un idioma distinto, como puede ser en Euskara o en Swahili, pues se pone a escribir artículos y la gente va haciendo artículos en otro idioma y de forma consensuada, de forma libre, ¿no? Sin que haya un organismo central, sin que haya una real academia, sin que haya jerarquía, ¿no? Hay otra organización distribuida, autónoma, que la usamos todos los días, que es muy simple, que nos ha salvado la vida y la usamos todos los días. Se llama sistema semafórico de una ciudad. El algoritmo es perfectamente conocido, es simple, no es propiedad de nadie, está consensuado y alinea incentivos con resultados. ¿Cuál es el incentivo para no cruzar la calle? Pues que te pueden herir. Para no ir con el coche, que puedes matar a alguien. Y eso es una organización descentralizada, autónoma, que evidentemente no está en la cadena de bloques. Pero es un algoritmo sencillo, es conocido por todos, no es propiedad de nadie, tiene unos servidores, unos sirvientes, digamos, unos empleados que cambian las bombillas de los semáforos y los pintan. Pero creo que se entiende que no es un algoritmo jerarquizado, más puede ser inteligente. Cuando le viene un émbolo de coches por la carretera de La Coruña en dirección Moncloa, pues va preparando los semáforos de Moncloa y de San Francisco de Sales para ir autorregulándose, ¿no? Se entiende muy bien, ¿verdad? Lo que es una organización descentralizada, autónoma. En el año 2008, en el verano de 2008, empieza la gran recesión y esto nos va a hacer vivir tiempos revolucionarios, tiempos de revolución pacífica y con cosas inimaginables que van a suceder. Fruto de este verano empieza, explota la gran recesión y justo unos meses después, a principios de 2009, un individuo que con el pseudónimo Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, probablemente yo supongo que era un equipo de gente, aparece con un potentísimo protocolo digital de unos y ceros que quizá pueda ser el principio del fin del dinero fiduciario, ¿eh? Es un acto, probablemente que sale de la desesperación, un acto de creatividad y de inspiración que nace el 3 de enero de 2009. Como dice la cadena de bloques, el primer bloque, a las 18.15 GMT. Pues nada más, muchas gracias. Ha sido breve. Voy a traducir cada frase en alemán e inglés, así que aprovechad la ocasión para aprender idiomas. Ich werde jeden Satz in Spanisch und Englisch übersetzen, also nutz die Gelegenheit, Sprachen zu lernen. I'll translate every phrase into Spanish and German, so use the opportunity to learn languages. Espero que sabéis lo que es Crypto, Bitcoin y P2P, porque en este momento no quiero perder el tiempo para explicarlo. Ich hoffe, ihr wisst, was Crypto, Bitcoin und P2P ist. Im Moment will ich nicht die Zeit verlieren, das zu erklären. I hope you know what Crypto, Bitcoin and P2P is. At the moment, I don't want to lose the time to explain it. Espero que por lo menos sabéis lo que es Wikipedia. Una enciclopedia libre en que recomiendo. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Wikipedia kennt, eine enciclopädie aus freien Inhalten, die ich empfehle. Tengo dos páginas similares en Facebook. CCBP para Canarias, España y DCBP para Alemania. Ich habe zwei ähnliche Facebook-Seiten. CCBP für Kanarische Inseln und Spanien und DCBP für Deutschland. Ich habe zwei ähnliche Facebook-Seiten. CCBP für Kanarische Inseln und Spanien und DCBP für Deutschland. En primer lugar, voy a organizar reuniones mensuales para hablar sobre estos temas. Si hay demanda en los tres idiomas. Y para preparar juegos con premios. In erster Linie werde ich monatliche Zusammenkünfte organisieren, um über diese Themen zu sprechen, wenn Nachfrage besteht in den drei Sprachen. Und um Spiele mit Preisen vorzubereiten. First of all, I'll organize a monthly meeting to talk about these topics, if there's demand in the three languages, and to prepare games with prizes. Por ejemplo, 100 personas y cada uno invierte un euro cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. El ganador gana 50%, lo que corresponde 50 euros. Zum Beispiel, 100 Personen und jeder investiert 1 euro cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin. Der Gewinner gewinnt 50%, das heißt 50 euro, und der Rest wird gespart. Und der Rest wird gespart. E.g. 100 persons und jeder investiert 1 euro cryptocurrency, e.g. Bitcoin. The winner wins 50%, which corresponds 50 euro, and the rest will be saved. El resto se ahorra en una cuenta común, en cryptocurrency. Y cada año se hará una votación para decidir qué se hace con él. Der Rest wird gespart in einem gemeinsamen Sparkonto in cryptocurrency, und jedes Jahr wird eine Abstimmung stattfinden, um zu entscheiden, was damit gemacht wird. The rest will be saved in a common account in cryptocurrency, and every year there will be a voting to decide what to do with it. Más o menos 10% será reservado para la organización. El porcentaje exacto también se determinará por medio de votación. Mehr o da weniger 10% wird für die organización reserviert sein. Der genaue potenzial wird auch durch abstimmung festgelegt. More or less 10% will be reserved for the organization. The exact percentage will be determined by voting to. Quiero recordar que cryptocurrencies como bitcoin tiene la gran ventaja de que las transacciones son muy transparentes. Se puede observar todo en el blockchain. Ich möchte daran erinnern, dass cryptocurrencies wie bitcoin den großen Vorteil haben, dass die Transaktionen sehr transparent sind. Man kann sie alle an Blockchain beobachten. Estoy convencida que cryptocurrency es el futuro del dinero y que el valor va a subir. Ich bin überzeugt, dass cryptocurrency die Zukunft des Geldes ist und dass der Wert steigen wird. I'm convinced that cryptocurrency is the future of money and the value is going to rise. Es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento en Gran Canaria al precio erótico de 69,000 euros. Cryptocurrency, bienvenido. Dies ist der Hauptgrund weshalb ich mein Apartment auf Gran Canaria verkaufen will zum erotischen Preis von 69,000 euros. Cryptocurrency ist willkommen. Das ist der Hauptgrund weshalb ich meine Apartment auf Gran Canaria für den erotischen Preis von 69,000 euros. Cryptocurrency ist willkommen. Hier ist ein Link in Google Plus mit dem gleichen Text. So, this is the of the page of Facebook. You're welcome to join my Facebook. Quiero dar una idea lo que su puede hacer. I want to give an idea what you can do. Hier ist eine Idee was man tun kann. Para gente que habla dos idiomas o más for people who speak two or more languages für Leute die zwei oder mehr Sprachen sprechen in primer lugar producir videos de esta forma. First of all produce videos this form. Erst einmal videos producí auf diese Weise. No solo para ofrecer a la gente para aprender idiomas sino si quieres promocionar cualquier cosa llega a más gente. Not only to offer people to learn languages but if you want to promote anything this will reach much much more people. Nicht nur um den Leuten anzubieten Sprachen zu lernen sondern wenn du irgendwas promovieren willst ist das interessant für viel mehr Leute. He preparado publicidad como se ve en esta imagen I have prepared advertisement like you see in this image Ich habe verbum vorbereitet wie man auf diesem bild sieht und wenn ich rausgehe nehme ich das mit in video 74 explico mi proyecto CCBP en los tres idiomas in my video number 74 I explain my project CCBP in Canarias in these three languages in my video number 74 I explain my project CCBP Canarias in three languages I am convinced that cryptocurrency for example bitcoin is the future of money I am convinced that cryptocurrency for example bitcoin is the future of money I am convinced that cryptocurrency for bitcoin the future of is is the reason for I want to my apartment here in Gran Canaria to have money to invest to invest to invest that's the main reason why I want to sell my apartment to have money to that I can invest bitcoin is the future dinero it's the reason for I want to sell my apartment to have money 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 to invest you can and you're welcome on my facebook pageicate ccbp ficcbpistics creators crypto bitcoin p2p Y estáis bienvenidos en mi página de Facebook, Canarias Crypto Bitcoin P2P And on my German one, Deutschland Crypto Y en mi página alemana, Deutschland Crypto Bitcoin P2P En mi video number 74, I have explained this project En mi video numero 74, he explicado ese proyecto These two projects, CCBP and DCBP Los dos proyectos, CCBP y DCBP